Hola niños y niñas, hoy les enseñaremos a realizar un arbolito de navidad para divertirnos en familia y decorar nuestras casas. Estos son los materiales que necesitamos. Conos de icopor, perlas y estrellas adhesivas u otros elementos decorativos, conil, escarcha, tijeras y colbón. La importancia de hacer estos arbolitos en nuestra casa es divertirnos en familia todos unidos. Para nuestro arbolito, primero vamos a pintar los conos, ahora vamos a adornarlos. Nosotros utilizamos perlas, estrellas, escarcha y colbón. Para finalizar, realizaremos una estrella y la pondremos en la punta de nuestro arbolito. Esperamos que les quede muy lindo, se diviertan en familia y pasen una feliz navidad. ¡Gracias!